Pista número 2, pareja 5, 8, 0. Pista 3, pareja número 5, 7, 7. Pista número 4, pareja número 5, 8, 1. Pista número 4, pareja número 5, 8, 0. 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 Pista número 4, pareja número 5, 7, 0. Pista número 4, pareja número 5, 7, 0. Campeón de Campeones, Gran Premio, Ricardo Palma. Gracias, gracias a toda la gran familia de la marinera por esta nueva oportunidad de festejar. Gracias a la Municipalidad de Miraflores, gracias a todas las personas que han hecho posible que hoy nuevamente estemos reunidos en torno a nuestro baile nacional. La premiación del Campeón de Campeones a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, acompañado por la señorita Valeria Ríos Ríos, reina del décimo concurso nacional de marinera norteña, Ciudad de Miraflores 2013.